muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos quiero que sepan que le tengo buena noticia a mucha gente a un millón de personas le tengo buena noticia señores y es eh bienvenido al mejor canal del mundo el gobierno anunció hace un momento que estaría entregando mil un bono de mil quinientos pesos a un millón de personas pero quienes recibirán esos mil quinientos pesos y cómo se puede conseguir más adelante le estaremos tratando ese tema porque antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bien sin más preámbulo eh quiero mencionar esta situación que pasó miren este joven Pedro de León periodista del distrito municipal Los Votados eh falleció señores falleció hoy eh un periodista que trabajó incluso para eh CDN señores tengo entendido que hace varios días había tenido un un accidente no tengo más detalle eh con respecto al tema pero el distrito municipal Los Votados está de luto hoy entonces señores sin más preámbulo sin más preámbulo vamos a continuar con el tema bien como les decía anteriormente quienes pueden recibir o quienes serán los que van a recibir ese esos mil quinientos pesos bueno lo primero es que son personas que no son beneficiarios del programa superate y no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno según lo dijo el mismo presidente comprende ahora bien como usted puede ser beneficiario de mil quinientos pesos de eso que será un bono que usted puede hacer lo que usted quiera con eso porque será con en cheque no es en compra será un cheque de mil quinientos pesos que usted lo cambiará y ya y lo usa en lo que usted necesite comprende bueno oigan lo que vamos a hacer le vamos a poner el video del presidente breve y luego estaríamos continuando por acá a les recuerdo quiero que sepan que mañana que mañana a las siete de la mañana mañana martes a las siete de la mañana estaremos haciendo un video en directo para tratar ese tema con más profundidad así que ya ustedes saben vamos ahora con mis el impacto de los precios es algo que nos afecta a todos pero de igual manera sabemos que tiene un efecto especial en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad la inflación es el precio más injusto a las clases más humildes estos hogares ya sufrieron y resistieron las consecuencias de la pandemia desde el gobierno estuvimos a su lado y ahora les quiero decir que seguiremos a su lado para enfrentar estos efectos adversos de la inflación internacional y procurar una recuperación económica inclusiva el gobierno entregará una ayuda especial de mediado de año este es lo que vamos a dejar a nadie atrás vamos a poner cuantas medidas sean necesarias y posibles para apoyar a las familias dominicanas más vulnerables este bono que hoy lanzamos busca mitigar y contrarrestar en parte los efectos de la crisis pospandémica y el incremento general de precios a nivel mundial esto lo haremos mediante una compensación económica económica especial a un millón de hogares con el pago de un monto único de mil quinientos pesos hemos afinado lo bueno ustedes pudieron escuchar el presidente ahora bien cuando iniciarán las entregas bueno desde hoy ya iniciaron en san luis según lo de nuevo presidente que luego a principios de agosto continuarían en algún caso de las provincias que él mencionó y luego más adelante estarían a nivel nacional ahora bien miren hay detalle hay detalle de este tema que yo se lo voy a estar mencionando porque son temas extraordinariamente delicados que no lo quiero mencionar por este canal entonces mañana yo voy a hacer un vídeo que lo voy a aparte de que voy a hacer una transmisión a las siete de la mañana por este canal para tratar ese tema a profundidad hay cosas delicadas algunos puntos delicados que lo estaré tratando en el otro canal que se llama tarjeta de solidaridad y supérate que yo se lo estaré dejando en la descripción del vídeo y en la caja de los comentarios ustedes van se suscriben para que se enteren de algunos detalles por qué porque toman esta decisión de entregar mil quinientos pesos a un millón de personas que no son beneficiarias de supérate bueno ahí está el detalle que le dije mal que le dije que mañana que le voy a decir cómo te va a conseguir un bono de eso siempre y cuando no sea beneficiario porque aquí hay muchos detalles que son extraordinariamente políticos comprende es una decisión la decisión que está tomando el gobierno por la situación no tanto económica sino porque cada día se derrumba en las encuestas la crisis económica del país cada día aumenta lo que hace que el presidente cada día se derrumbe me entiende en las encuestas hay una masa del prm también hay una masa principalmente del prm que no ha sido beneficiada de su propio gobierno entonces están buscando la manera de alegrarle la vida señor esa gente pero yo me pregunto con mil quinientos pesos una familia una familia ni la familia más pobre come una semana con mil quinientos pesos cuando yo escuché de este bono de este bono y no se había hablado del monto lo primero es que yo pensaba que era para personas que fuera y no fuera beneficiario que no importaba y lo segundo que yo pensaba que que era una cantidad por lo menos cinco mil pesos para que una familia si tiene algún problema que se haya causado los últimos meses lo pudiera resolver pero no es así estamos hablando nada más y nada menos que de mil quinientos pesos son decisiones que no van a resolver ningún tipo de problema colectivamente ahora bien bienvenido y bien llegado a lo que logren conseguir esos mil quinientos pesos porque como le dije anteriormente hay un tema hay un tema que no será tratado en este video mañana si mañana si mañana vamos a tratar a profundidad completamente a profundidad este tema de los bonos de los mil quinientos pesos que será en cheque y quienes serán esas personas beneficiadas que no serán beneficiarios de supérate ojo lo estoy diciendo desde ahora así que les soltamos señores que recuerden que tienen que suscribirse al canal lo que no lo hayan hecho y que le den a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y también les soltamos que a las personas que ven los videos de este canal que no vuelen la publicidad de una vez que por lo menos me dedique unos treinta segundos antes de volar la publicidad chao se le quiere mucho y nos vemos mañana a las siete es una cita dios mediante